La Verdad El informativo de la Diócesis de Cúcuta Actualidad Diocesana Principales hechos de la Iglesia Católica a nivel nacional e internacional La Verdad, el informativo de la Diócesis de Cúcuta Queridos amigos de este espacio de La Verdad, el informativo de la Diócesis de Cúcuta Reciban un cordial saludo Les invitamos para que en estos minutos de información nos acompañen para conocer Todo el acontecer pastoral de la Iglesia Particular de Cúcuta En esta zona de frontera Todas las actividades, el ejercicio de la caridad, las celebraciones y demás Que tenemos para llevarles a todos ustedes Reciban una cordial bienvenida Y en información de Iglesia Local les contamos que durante toda esta semana anterior Vivimos en las familias de la Diócesis de Cúcuta La semana dedicada a reflexionar acerca de la familia Siete encuentros tuvimos para compartir contenido que realmente nos permite Revisar en los aspectos fundamentales de esta institución tan importante de la sociedad La familia para poder construir desde allí una vida en torno a la fe y proyectar nuestra vida según la voluntad del Señor Temas de perdón, temas acerca de la Santísima Virgen María De la reflexión acerca de la importancia de las madres de familia El rezo del Santo Rosario La meditación de la Palabra de Dios Fueron elementos que constituyeron cada uno de los encuentros de estos días de la Semana de la Familia Veamos este informe Muy buenos días Soy el Padre Luis Eduardo Álvarez Díaz de la Parroquia Todos los Santos Quiero compartir con ustedes la experiencia que hemos vivido durante esta Semana de la Familia Una experiencia que ha sido bastante maravillosa porque la hemos realizado de la mano de Dios Durante todos estos días se realizó un programa en Vox Day al aire Un programa donde explicábamos cómo vivir cada día de la Semana de la Familia Una experiencia en la que se ve la respuesta de la gente, llamadas, mensajes La gente preocupada por dónde encontrar este material para vivirlo Y por eso ha sido una semana en la que Dios nos ha favorecido el encuentro de la familia Y el crecimiento en la unidad familiar Yo creo que esta experiencia nos ha ayudado porque recordamos lo importante que es la familia Y tal vez por las dificultades que hemos vivido por el encierro, el aislamiento Por todo lo que ha generado estrés, angustia, ansiedad Todo eso se fue disipando con un espacio de encuentro, de integración, de participación Y creo que la respuesta que ha dado los fieles ha sido una respuesta de amor Porque Dios nos ofrece este material como una experiencia de amor Y creo que esto es lo que nos ha permitido crecer en gracia y en santidad durante estos días Por eso agradezco a todas las familias que participaron, que pudieron realizar este trabajo, este material Y yo sé que esto les ayudó para que de verdad se fortalezcan esos lazos de amor Y en más información de iglesia local les contamos que el Papa Francisco Se ha vinculado a la situación de migración que viven nuestros hermanos venezolanos en esta zona de frontera Otorgándoles una ayuda a través de la fundación papal Populorum Progressio Se ha enviado una serie de ayudas que han entregado los voluntarios del Banco Diosesano de Alimentos A las personas que se encuentran aglomeradas allí en el Puente Internacional Simón Bolívar Se trata de 6.600 ayudas Constan de 3.300 que van en los kits de aseo para acompañar a estas personas que allí se encuentran Y otras 3.300 que son kits de alimento para que puedan pasar en esos días en que mantienen allí en la zona de frontera Esperando una respuesta de los gobiernos de estos dos países Veamos esta información Debido a la difícil situación que están pasando muchos migrantes venezolanos Sin una situación definida en el territorio colombiano La diócesis de Cúcuta acudió a esta zona fronteriza para brindarles apoyo La Fundación Populorum Progressio donó 3.330 paquetes alimentarios Y 3.330 kits de higiene personal y protección para prevenir el contagio de la COVID-19 Por su parte, el Banco Diosesano de Alimentos se encarga de la labor operativa para organizar y distribuir estas donaciones Esta Fundación Papal tiene como objetivo financiar proyectos en favor del desarrollo integral de las poblaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes de América Latina En esta ocasión, han brindado su apoyo para los excluidos en medio de la pandemia, los migrantes El pasado jueves 11 de junio, a las 9.30 de la mañana, tuvo lugar la celebración litúrgica de la posesión canónica Del nuevo arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda Aparicio Esta celebración estuvo acompañada por los obispos auxiliares de Bogotá Por el señor nuncio apostólico de su santidad del Papa Francisco en Colombia, Monseñor Luis Mariano Montemayor Por el cardenal Rubén Salazar Gómez, saliente como arzobispo de esta iglesia En esta celebración, precisamente el nuncio apostólico expresó los deseos del Papa Francisco Encomendándole esta iglesia particular a Monseñor Luis José Rueda Aparicio Asimismo, el prelado expresó en su homilía todo el contenido programático De lo que tiene proyectado realizar en esta iglesia particular tan importante del país Veamos la nota Con la alegría que hay en mi alma sacerdotal Y con sentimiento de gratitud con mi familia Algunos de los cuales están aquí Otros en San Gil Y con todas las personas Que la providencia divina ha puesto en mi camino Quiero dirigirme a todos A todos A través de los medios de comunicación Para manifestarles mi entera disposición Como servidor del Evangelio Un día el señor me llamó a salir de las hermosas tierras santandereanas Para servir como obispo en Montelíbano, en Córdoba Y después de un corto pero inolvidable tiempo en Popayán Pues señor Nuncio No puedo ocultar Que tengo al Cauca en mi corazón El señor me ha traído a esta sed primada Vengo a caminar con ustedes Vengo a orar con ustedes Vengo a evangelizar con ustedes Y cuando Dios me conceda esa gracia Vengo a morir con ustedes Y en información de Iglesia Internacional Les dejamos en este momento Con la catequesis del Papa Francisco El pasado miércoles En audiencia general El Papa ha venido hablando precisamente Sobre la fe y sobre la oración En esta ocasión habla Sobre la actitud del Padre Jacob Que nos invita precisamente A no temerle a Dios Porque él ha salvado lo que estaba perdido Veamos Queridos hermanos y hermanas Seguimos la catequesis sobre la oración Y lo hacemos con la historia del Patriarca Jacob Un hombre que había hecho de la astucia Su mejor arma Estuvo enfrentado siempre con su hermano Esaú Y consiguió con sutilezas La bendición de su padre Que pertenecía al hermano Al primogénito Fue esta la primera De una larga serie de argucias Que harán de él Un hombre rico Que se hizo a sí mismo Con tenacidad y paciencia Pero un día sintió el deseo De volver a casa Y se puso en camino Al llegar A la última etapa De este viaje de regreso Hizo pasar a toda su familia Y a su ganado El torrente que delimitaba Las tierras de su hermano Era de noche Estaba solo Y un torbellino de pensamientos Lo envolvía En ese momento Se produjo su encuentro Con Dios Que es descrito Como una lucha Con un desconocido En medio de la oscuridad Es símbolo Del combate De la fe Y de la victoria De la perseverancia En esa pelea Jacob No se mostró Como el hombre calculador El fino estratega Que había vencido A todos Con su astucia A pesar de su esfuerzo Aquel ser desconocido Lo hirió en el muslo Y lo dejó cojo Mostrándole así Su verdadera condición De fragilidad Y vulnerabilidad Pero al mismo tiempo Ese combate Le manifestó La forma De luchar Con Dios A ese Jacob Herido Dios lo bendijo Y le dio Un nombre nuevo Haciéndole entrar En su tierra Con el corazón Renovado Quien antes Era impermeable A la gracia Y a la misericordia A causa De su presunción Dios lo salvó De su extravío Y lo miró Con ternura En este momento En la verdad El informativo De la diócesis De Cúcuta Queremos compartir Con ustedes La buena música Que podemos escuchar A través de La emisora Vox Day En el dial 1120 AM Se trata Del recomendado Musical Presentado Por nuestro compañero Diego Cáceres Zapata Productor De la emisora Vox Day Se trata De Atenas Vénica Cantando A la santísima Virgen María La canción se titula Dulce Madre Hola que tal amigos Del informativo De la diócesis De Cúcuta Para mi es un gusto Poder acompañarlos Presentándoles El recomendado Musical Aquí está Atenas Vénica Una colaboración Que hizo Con Nico Cabrera Dulce Madre Una canción especial Para que le cantemos A la santísima Virgen María Para recordar A nuestra madre Y para Valorar Nuestra familia Como lo es El lema De este mes De junio Mes del sagrado corazón Mes de la familia Gracias Y no olviden Estar siempre Conectados Con Vox Day 1120 AM La frecuencia De la esperanza Y la paz ¿Cómo sería Estar en los brazos De María Que sostuvo Cristo en su muerte Cuando Él ya no Pudo más Esconderme En el manto De aquella Que atiende A Cristo En vida Y en muerte Y cuido Con su amor Maternal Hoy domingo 14 de junio Ha salido La última edición Del periódico La verdad Edición 865 Con un especial Acerca De la santísima Trinidad En el misterio Que conlleva A contemplar Su esencia Está contemplada La familia Cómo entender La familia Desde el misterio De la trinidad Asimismo La historia De la fiesta De la solemnidad Del Corpus Christi Tenemos también Un artículo Acerca de los 118 años De consagración De nuestro país Al sagrado corazón De Jesús Información De tecnología De psicología De salud Que realmente Nos interesan A cada uno De nosotros Pero en cuanto A la doctrina cristiana Que nos lleva A fortalecer Nuestra fe Les invitamos Para que Soliciten De forma digital El periódico La verdad En el número De whatsapp 320 862 53 Este es el número De la emisora Voxday Ahí ustedes Pueden escribir Y solicitar Tanto la edición Digital del periódico La verdad Como la hoja Dominical Les invitamos Para que Adquieran este producto El periódico De la buena nueva El periódico De la diócesis De Cúcuta Hoy domingo También es la fiesta La solemnidad Del Corpus Christi El cuerpo Y la sangre De Cristo Acostumbramos En un día Como hoy En las condiciones Normales Que vivíamos En el pasado A salir En procesión Con el Santísimo Sacramento De la Eucaristía La presencia Real de Jesús En la hostia Consagrada En la custodia Para manifestar Públicamente Nuestra fe En la presencia Real de Jesús En este Sacramento Como en este tiempo No lo podemos realizar Les invitamos Para que ojalá Sintonicen Cada una de las Transmisiones De la diócesis De Cúcuta De esta fecha Tan especial Asimismo Acostumbrábamos A realizar altares Cerca de nuestras casas En los sectores En el barrio Donde vivíamos Adornándolos Siempre con mercado Para contribuir A las personas Más necesitadas Era nuestra ofrenda Que entregábamos Al Señor Agradeciéndole a Él Por su presencia En medio de nosotros Y a cambio de ello Nosotros le entregamos A Él una ofrenda En especie Como este año No se pueden realizar Esos altares Les invitamos Para que ese mercado Que están acostumbrados Cada año A ofrendar En la fiesta Del Corpus Christi Lo puedan llevar A cada una De sus parroquias Allí precisamente Los organizarán Y los harán llegar Al Banco Diosesano De alimentos Para ayudar En los sectores Más vulnerables De la ciudad Les agradecemos Queridos televidentes Habernos acompañado En estos minutos De información Esta es La Verdad El informativo De la diócesis De Cúcuta A todos los que nos siguen A través de este canal Gracias por acompañarnos Asimismo Quienes ven Esta información A través De las redes sociales De la diócesis De Cúcuta Les deseamos Un feliz domingo Para todos Que Dios les bendiga En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Feliz semana Para todos Música 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 Gracias por ver el video.